Música Bienvenidos jóvenes de décimo grado al espacio curricular de matemática 2. Continuamos trabajando en la unidad 2 funciones trascendentales en la lección 4, la gráfica de las funciones trigonométricas. Esta es la clase número 6, gráfica de forma general. Te saluda Nereira Saray Pinto, docente en el área de matemáticas. El objetivo el día de hoy es entender la manera de sintetizar lo que hemos aprendido para dibujar la gráfica Y es igual a K por seno, dentro de paréntesis, P por teta más alfa. Material del libro de texto cuaderno y lápiz. Este contenido lo pueden encontrar en la página 125 y en la página 111 del libro del estudiante. Comenzamos con el ejemplo 4.6, donde nos están pidiendo que hagamos la gráfica de la siguiente función. Y es igual a 3 por seno, dentro de paréntesis, 2 teta menos 60 grados. Se encuentra el periodo, el rango, el intercepto en Y y los interceptos en teta, o sea en el eje horizontal. Muy bien, vamos a cambiar esta forma de esta función a esta de manera general. Para hacerlo, escribimos nuevamente nuestra función y vamos a factorizar lo que está dentro del paréntesis. Escribimos 3 seno de teta, hemos sacado como factor común el número 2 y dentro del paréntesis únicamente me queda teta menos 30, porque 2 entre 2, 1 es el coeficiente de teta y 60 entre 2, 30. Sabemos que esta es la forma general que hemos estudiado de seno de teta, donde la amplitud va de negativo 1 a 1 y obtenemos una tablita de valores. ¿Qué significa cuando este Y seno de teta hay un 3 multiplicando a la par como coeficiente? Esto significa que estamos ampliando 3 verticalmente, hay un ampliamiento de negativo 3 hasta 3. ¿Qué pasa cuando Y, aparte de tener este 3, el ángulo está multiplicando por 2? ¿Qué significa? Que estamos reduciendo por un medio hacia el eje de la Y, también ya lo estudiamos en clases anteriores. ¿Qué significa que aparte de tener este 3 y de tener este 2 multiplicando, a teta le restemos 30 grados? Muy bien, significa que hay un desplazamiento de 30 grados hacia la derecha. Si estuviese sumando, el desplazamiento sería hacia la izquierda. Muy bien. Tenemos una tablita de valores. En la tablita de valores vamos a colocar los valores de la tabla que hemos ocupado para Y es igual a seno de teta. Si te fijas, aquí los valores van de 0, 1, 0, negativo 1 y 0. Aquí he cambiado esos valores, en vez de 1 he colocado 3 y negativo 3. ¿Por qué? Recordemos que aquí la amplitud es de 3, va a ir desde negativo 3 hasta 3. Los ángulos son básicamente los mismos con referencia a esta tabla. Muy bien, ahora vamos a encontrar los valores para que van a ir en el eje horizontal para poder graficar esta función. ¿Qué significa que esté multiplicando este 2? ¿Se recuerda? Que a los ángulos los vamos a multiplicar por un medio para obtener los valores. Sería 0 por un medio, 0, 90 por un medio, 45, 180 por un medio, 90, 270 por un medio, 135. Nos ha quedado teta menos 30 grados, que es esto que tenemos aquí. ¿Qué significa que esté restando 30 grados? Que a estos ángulos le vamos a sumar 30, 0 más 30, 30, 45 más 30, 75, 90 le sumamos 30, 120, 135, le sumamos 30, 165. Y 210. Los valores que están en negrita son los que vamos a ocupar para poder graficar lo que es esta función. Aquí en forma punteada hemos hecho la gráfica de Y es igual a 3 senos de 2 teta, que ya la habíamos estudiado anteriormente. Y en negrita, y ahorita acaba de aparecer en azul, hemos graficado la función que nos están pidiendo. Hubo un desplazamiento hacia la derecha de 30 grados con respecto a esta función. Tenemos el primer punto que sería 0,30, el segundo punto 3, 75,3, de 75 subo hasta 3, el otro punto 120,0, el siguiente punto de 165 voy a bajar hasta el negativo 3, y 210,0. Y aquí ya podemos trazar lo que es nuestra gráfica. Siguiendo el análisis de esta gráfica, podemos observar que el periodo es 180 grados. Desde aquí, desde 30 hasta 210, hay 180 grados. El rango que lo encontramos en el eje vertical va a ir desde negativo 3 hasta 3. Los interceptos en Y, al sustituir aquí en B, D, teta, ponemos 0, quedaría el valor de negativo 3 raíz de 3 sobre 2, porque si colocamos 2 por 0, 0, 0 menos 60, negativo 60, únicamente me quedaría 3 seno de negativo 60, y seno de negativo 60 es negativo 3 raíz de 3 sobre 2. Multiplicado por 3, obtendríamos este valor. Los interceptos en X los podemos encontrar con 30 más 90 grados. N, ¿verdad? Donde N es un número entero. Aquí podemos observar todos los interceptos. Tenemos interceptos en 30, aquí tenemos el otro intercepto en 120, 210, y ahí podemos observar cada uno de los interceptos en el eje horizontal. Ampliamos la gráfica por 3 verticalmente, de manera general, reducimos por un medio hacia el eje de la Y con respecto a la otra gráfica, y hubo un desplazamiento de 30 grados hacia la derecha. Muy bien. Ahora es momento de que ustedes practiquen desde casa. Está el ejercicio 4.10, donde tenemos 4 ejercicios muy parecidos a los que trabajamos el día de hoy, jóvenes. Como siempre, les recordamos que nos esperamos en la próxima clase de Matemática 2, correspondiente al décimo grado. En Casa de Matemática 2, 0, as geçen solares aekarro dawnos que nos aceptamos. ¡ Sen tijdos de entrenarías en suaboes en seguida! ¡ Thanks! Cuéntanos.